Hola, soy Nathalie Vélez, directora de Lumo Media Lab, el laboratorio de futuros de Caracol Televisión. He sido invitada para contar la experiencia desde Lumo, pero sobre todo he venido con una intención muy importante, y es a que busquemos espacios de articulación con la universidad. Ya veníamos adelantando ciertos procesos, pero la idea es que se puedan concretar, de trabajar con los estudiantes oportunidades acerca de la inteligencia artificial, el metaverso, la web 3, los Media Labs. Por definición, trabajan siempre en conjunto con la universidad y con el Estado, y teniendo en cuenta todo el potencial que tiene la universidad, y es una de las universidades en primera lista para encabezar este tipo de oportunidades que estamos estructurando desde el área de la industria, desde la industria del entretenimiento y los medios de comunicación. La experiencia de un estudiante desde el proceso académico es supremamente valiosa, pero se vuelve muchísimo más valiosa cuando lo conectas con el mundo empresarial, tal y como lo está planteando la estrategia de la Universidad de CECI. Es por eso que estamos buscando en este tipo de universidades que tienen estas estrategias, hacer una conexión que trascienda el mundo académico, en donde los estudiantes puedan aplicar todo su conocimiento, podamos materializar oportunidades alrededor de las temáticas que estamos trabajando, como les decía, o Inteligencia Artificial, Metaverso y Web3, en donde las soluciones que se planteen, se planteen desde las visiones jóvenes, desde las visiones distintas que tienen los jóvenes que viven en una universidad y que se pueden complementar con toda la experiencia y las oportunidades de negocio que tienen las empresas.